Hola amigos y amigas de La Cocina Natural y Consciente, soy Gabriela y hoy les voy a enseñar a hacer un licuado para reforzar el sistema inmunológico. Bueno, ustedes saben que es muy importante tener fuerte nuestro sistema inmunológico y que la alimentación no sirve para eso, es una cuestión de saber combinar y saber elegir los alimentos. Además les voy a enseñar de qué manera también pueden tomar el kefir. En el video anterior estuvimos hablando sobre el kefir para los que no lo vieron, acá se los dejo en el enlace para que puedan verlo, donde hablamos sobre todos los beneficios y enseñamos a prepararlo. Y hoy vamos a enseñar cómo lo podemos utilizar si no queremos tomarlo puro. Yo voy a usar un vaso o un poquito menos de kefir, ¿sí? Recuerden que con esto incorporo probióticos que son microorganismos vivos que traen un montón de beneficios para nuestro organismo. Acá tengo, en esta compotera tengo una naranja, una mandarina y jengibre rallado, no sé si lo llegan a ver, pero bueno, está acá para que vean. Todas, esto es bueno, vitamina C y refuerzan el sistema inmunológico. Yo lo voy a poner en la licuadora y le voy a agregar una banana. Yo la banana la utilizo cuando tomo kefir para endulzarlo, ¿sí? Yo no utilizo endulzantes. En el caso de que ustedes quieran, le pueden agregar azúcar o le pueden agregar miel, eso no hay problema. Yo no la utilizo porque ya estoy acostumbrada. Le agrego el vaso de kefir, lo licúo. Pongo en el vaso y me lo tomo. Esta puede ser una opción para cualquier momento del día. Para ahora que cuando empiece el calor, para los días de calor, muy refrescante, ¿sí? Yo lo tomo así. Riquísimo. Esto, recuerden, refuerza el sistema inmunológico. Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. Recuerden, like y suscribirse. Y si quieren, pueden visitar nuestros videos y las distintas opciones que tenemos en la página. Gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.